Bienvenidos amigos y amigas a una nueva aventura para el canal. En esta ocasión Damián, de distribuidora M&M, nos invitó a hacer una deriva en la cual tuvimos muchos piques de dorados, encontramos bollas, señuelos y durante la noche armamos un campamento a orillas del río, pero con la sorpresa de una creciente durante esa noche. De igual manera, la joya de este viaje fue en el regreso. No se pierdan esta hermosa aventura. ¡Vamos, Pachi! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos amigos, vamos a hacer una deriva hoy aca, viendo Gómez. Vamos a ver que tal nos va. Estamos anclados. ¡Sacaba agresito para el carnado! ¡Ahí está la captura! ¡La primera captura, loco! Ese es un dorado chiquitito, ¿no? Ese es un dorado chiquitito, ¿no? ¡Voy a hacer telefirmado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Está picando bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chiquitito, justito, entra en un solo anzuel! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Uy! ¡Especial! ¡Ay, mi amor! ¡Pepé! ¡Venga, venga, pepecito! Estos son especiales, así nomás, derechito. Medias, docenas de esos... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya salió, ya salió! Bueno, arrancamos con la derivita. Vamos a ver si sale algún doradito. Aquella empalizada está linda. Mirá ese árbol haya caído. Ahí está mucho mejor, me parece. Por el bagre. Lo matamos en la punta de ese palo que está saliendo y tiramos contra el árbol aquel. Ahí le va a pegar la bajada a la huella. ¡Fium! ¡Migale! ¡Qué lindo que ha ganado! Yo creo que pescó donde iba a dorado, te juro. Nunca. ¿Cuándo ya me pilló como 8 conmigo? Se cojeron un poquito. Se cojeron un poquito. Digo, ya vamos, sacamos. Mañana me digo, quedan dos días más. Dos, dos días no me pillo más. Ahí atrás de la rama. Atrás de la rama. ¡Ay, mi amor! Ahí viene el dorado de 25 kilos. Si no tiene 25... Lo llevo. Ve ese palito que sale allá. Ese palo que sale ahí. Y tira toda la orilla esa y contra la empalizada aquella. Sí, esa pasada que está acá también está ahí. Está hermosa. Ese palito que está saliendo así para afuera. Si, ahí nos podemos enganchar. Vamos a pegar esta ramita para ahí. Ahí estamos. Uy, que tengo enganchado la pata ya. Está hermoso acá también, ¿no? Está hermoso acá también, ¿no? Está hermoso acá. ¿Para dónde es el río? Por allá. Aquí el de Cajete es para pecharle. Supuestamente el río tiene que ser ancho porque estos son canales. Allá no sé si están... Es que allá, acá choca. Así debe ser una isla esa. ¿Cuál es el chico? Así debajo de las piernas. ¿Cuál es el derroca de la tierra? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡ urgentemente! ¡Guarda, pago, lancelos! Remy, reme, reme. Prende el motor, prende el motor. Ahí viene una boya, mira allá. mirá, mirá, parimos, parimos acá, parimos acá si vamos fuerte, vamos que llegamos vamos que llegamos no, 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 si tiene mira el duro, mira el duro le hemos salvado uno, mirá, un poquito más adelante eh, no temo de este y llegamos, para, ya tiro para arriba yo si, si, llegamos vamos tremendo señuelo ahí está, señorito bueno vamos a donde nos matamos ahí, 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 llena el punto, llena el punto eh, pa' acá, mirá, vamos, vamos vamos a buscar un albagrecito abajo de este palo este árbol a ver si anda el mundo no tenemos caranada para el dorado estamos en el oro tremendo lugar para el dorado vamos ahí está el primero, José, ahí está el primero ahí viene, ahí viene el primero no, dorado, dorado vamos no te digo yo, ahí le va a picar el muro eh, se asulta si, de nuevo vamos, vamos, vamos anclemo, anclemo no quiero irme más ya no, si, era el lugar, era el lugar se ha escapado nomás se ha escapado nomás se ha escapado nomás se ha sacado lagre vos no no he podido llegar a filmar no he podido llegar a filmar no he podido llegar a filmar ¿te querés encarnada? no, 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 si me la dejó grande era, no? por como tiraba era grande viene para adelante, viene para abajo, viene para acá vamos viene el tercero ay que animal que animal lo saco al lagre, que cañazo que le da que animal loco, ese era grande compadre detrás deja que tiene una lleta Ahí está Dejá que no lleve, dejá que no lleve Ahí va, que coma lindo, que coma, que coma, que coma Paco no te va a querer parar Ahí te lo está llevando Está con la carna en la boca No, ahí está moriendo la punta No, es que no quiero hacer ruido, Paco Ah, no lleve esa huella, lleve, lleve Tiene que salir el amarelo Y Paco, será que sí Vamos que viene, ahí viene, vamos que viene el primero Clave que no ha saltado Ay, ha cagado, eso Vamos Ahí viene el amarelo, por fin Lindo, lindo bicho, che Hay que irte camara, me Por favor, que no le digas Aquí va a ser una mordida que se te hacen así Uy, lindo, lindo Lindo, lindo Venga, viene uno a sacar Debra Dejalo que se canse y levantalo Aguantalo y pasa la gatita Aguantalo y pasa la gatita Aguantalo, que trae la gatita Aguantalo, que trae la gatita Aguantalo Aguantalo, que se me corta la lata Sí, está filmada Sí, está filmada No, con el de cálculo ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Está todo grabado? No, 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 no Planté Planté fuerte El sueldo El sueldo Bien, pero es la 128 De la protesta En甚er Sam Añadir slaughter Eh, de las può El patrón. El patrón. El patrón. El patrón. El patrón. Ponele más a la orilla y... Si. El patrón. Ahí no me lo ponen en este canto. No. Pero es que hay que estar el patrón. No. 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 Cuidado. Tu pollo. No. 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 A ver que suba más de la ventita. Ahí vamos. Vamos, vamos, que viene el bagel. Ahí viene la carnada para el doradito. Vamos. Ahí está la carnada para el dorado. Justo mirá que estaba cambiando de línea. Es una señal. Eso es señal de que tengo que tirar con esto. Tiene que salir uno, che. Se han ido cuatro. Pagarcingi. Carnadita. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos, mi amor, vamos. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el amarelo. Ahí ha saltado. No, se ha saltado. Se ha saltado. Se ha saltado, se ha saltado, se ha saltado. Se ha saltado. Sí, se ha hacía un pique. Sí, está reventado. Eh, mierda, me ha hecho transpirar. Bueno, vamos a tirarla de nuevo. Vamos. Cinco minutos después de tirarla con bagre. Picó. Vamos a tirarla de nuevo en el mismo lugar. Vamos para allá. Vamos, tiene que salir el primer amarelo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiene que salir el primer amarelo. Bien, vamos. Bien, algo grande Подίνado en el toque. Veamos en el Comandar. Tome Este bagre es especial para el dorado, compadre Vea Cómo no ha salido durante el día, amigo ¿Sabés cómo ha sacado dorado? Ahí hay carnada, por lo menos Si, por lo menos Lindo, lindo bagre Mira rápido que ya está chillando, loco Lindo, lindo bagre Está llegando la creciente, muchachos La lluvia de esta mañana, de la noche Tuve que hacer un Canalcito porque estaba metiendo por acá El agua Y allá atrás Miren, ya estamos al borde Estábamos a medio metro Uy, acá ya está subiendo también, mira Miren allá atrás Estaba todo seco para allá Fuimos a buscar leña Ya está llegando la creciente por acá Miren Está entrando fuerte por acá el agua, eh Bastante fuerte Nos está llegando la creciente, muchachos Nos está bordeando el rancho Luego dentro de todo estamos en la parte elevada Si no en todo caso nos miremos un poquito más arriba Pero Ya no está llegando la creciente Esperemos que no suba más Empieza a bajar La verdad que está entretenido el pit La creciente La creciente Me fue un dorado, no lo pude filmar Un dorado grande Y anteriormente otro Pero Corre riesgo el sol Miren como está la creciente Esperamos Esperamos que no siga subiendo Otro guarecingui lindo Vamos Venga Adentro Canadingui Vamos Oh mira, está de la puntita la van a enganchar Quieto Mira Apenito estaba enganchado Bueno, suficiente carnal Uno Dos Tres Está activo el dorado así que hay que tener Por las moscas Ahí está Decime que viene Si, si, si Chiquitito todavía Si señor Vamos Si, ven Vamos Espera chiquitito Venga mi amor, ven Salta Por fin Por fin Eso 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 El primero El primero de los ocho que se nos fueron Chiquitito Chiquitito Bueno Ahí está El primero de la noche Nada más que se nos han ido temprano era mucho más grande Hermoso Hermoso Me estoy llenando el bicho a la boca Bueno Vaya el agua a mi mamá Al agua Si, chiquitito Vaya Un poco más larga Nos vemos Eso Ah, por fin Jajaja Hola amigo Eh, no me podía poner en la cámara Ya nos llegó el agua al rancho Estamos levantando vuelo El murito de contención que dice ahí no aguanto igual Esas son las consecuencias de no haber estudiado ingeniería ¿Ven? ¿Te das cuenta? ¿Levanto de acá? Igual Llego para allá Vamos, tenés que volver a armar el rancho No queda otro Quedó ahí el Semirancho Armado Jueguito en el agua ya Murió Murió, murió Ahora sí Ahora sí Veamos acá arriba Ahora sí viene la bestia Un putón por arriba Ahora sí muchachos Un dolor grande Viene el grandecito Vamos No te solté nada más te pido No te solté nada más Vamos Ahí está en la orilla A ver que es tan grande Salto de violeta Ahí está No, no es grande No, chiquito nomás Uh, lo ha hecho bola el bagre, mira No es grande Sí, no, no es grande Está loco la cantidad de pique de droga Sultate solo amor Sultate, sultate Chiquito nomás Mira por el glotón si tiene un bagre grande Bueno Venga bebé Venga No se pique mucho Quieto, quieto, quieto Bien clavura abajo, mira Quieto 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 ya te devuelvo, quieto No, chiquito no me ve Bueno, ahí está el otro Segundo de la noche Chiquitín nomás Gracias amor Nos vemos Uy, me vamos con todo el zapatillo Segundo Pensaba que era más grande No se pique, pero no No se pique, pero no Mira, chiquito No se pique, pero no Bueno, buen día amigos La verdad la noche Demasiado, demasiado movidita La verdad que no tuve No tuve casi tiempo de dormir Era cada media hora el pique No se, en la noche ¿Cuántos piques tuvimos de hora? ¿Doce? ¿Trece? Impresionante Impresionante Muy, mucha cantidad de pique Pero bueno No, 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 no Bueno, ya está amaneciendo La verdad que hizo mucho frío Ahora estamos por levantar las cosas Y nos vamos río arriba No, que lava la cara Así a lo natural Esa es la carpita Allá yo me refugié Del viento ahí detrás de eso Porque había mucho viento helado Así que La verdad que estuvo bastante Bastante feo Y bueno Veremos Que sigue La verdad que Muy, muy entretenida La noche Muchísima cantidad de pique Y ayer Bueno, derivando La cantidad de pique De lo que tuvimos también Sacamos un par de bagres Que era lo que nos faltaba ayer Si teníamos bagres ayer Y iba a ser un bombazo Pero bueno Estamos Esperando a ver si sale Algún otro más Y ya levantamos vuelo Para río arriba A ver qué pasa Así que Quédense atentos A ver si Si nos va bien ¿Cómo todo eso? Quería que se larguen la bola Ahora déjame que lo grabe Mira a esa bestia loco No, qué animal Mira ese animal No, qué animal No, mira ese animal No, la lancha Está todo delante Ahora cree que salta No cree Mira así Pero ese bicho Tiene más de 20 kilos Loco Eh, loco Qué bestia hermano Qué bestia Este es el equipo Estoy filmando Estoy filmando Qué bestia loco No, no, no No, no Te vas, papá Aquí va con el agua Mira Ahí estamos Bueno mi amor Vaya A la agüita Bueno amigos La verdad Cosa de uno en un millón Cosa de uno en un millón Jamás en la vida Justo veníamos hablando Veníamos hablando De que De que los grados grandes No saltaban al bote Minuto Pero minuto La verdad que no Sorpresión Unas sorpresas tremendas Todos se asustaron Pasaron para la parte De adelante del bote La verdad Una adrenalina Y unos nebrios Tremendos Pero bueno Hermoso Hermoso animal Así que estamos Súper contentos No los pescamos Porque la verdad Que no los pescamos Salto dentro del bote Y lo queremos mostrar Así que bueno Ya estamos pegando La vuelta a casa La verdad Una hermosa Hermosa jornada Linda cantidad de piques Así que ahora ya Vamos directo a casa Acomodamos las cositas Y bueno A descansar un rato Porque la verdad Que yo estoy sin dormir Así que Tremenda sorpresa La verdad Tremenda sorpresa No lo esperamos Pero bueno Son cosas que pasan Una en un millón Así que vamos a casita Aprovechamos antes De finalizar el video Para mandar un saludo De parte de Rafael Mora Para sus amigos Hernán, Víctor, Leo Y Leandro Los pescadores del Paraná Bueno Bueno Llegando la vuelta La verdad Que una linda jornada Gracias Damián Por la invitación Muchachos saluden Nos vamos yendo a la casa Esperamos les haya gustado La aventura Y bueno Veremos la semana que viene No sé si volvemos para acá O vamos para Santiago Pero esperamos que les haya gustado Amigos Nos vemos la semana que viene Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!